Bueno, yo creo que el balance es muy positivo, enfrentamos a una de las selecciones top del país y nos deja contentos, no relajados, sino contentos por la actitud mostrada por el grupo, porque han entendido la idea de juego y pues ya esperando lo que va a ser estos últimos, estos tres días que nos queda de trabajo, ya el viaje para afrontar el zonal, pero creo que fue muy importante haber tenido esta experiencia y que el Torima nos haya colaborado con este partido. Vamos a hacer énfasis en la parte ofensiva, siempre ha sido uno de los problemas de nuestros equipos, tanto en selecciones como en clubes, no hacemos goles, jugamos muy bien, pero carecemos al momento de tener que anotar el gol de la tranquilidad, de ese minuto de más que se debe tomar para tener la fidelidad de definir, entonces vamos a hacer énfasis en eso, en la definición. El equipo de un mediante estará saliendo el próximo domingo en horas de la noche, ya dispuesto para la ciudad de Cali para afrontar lo que será el zonal clasificatorio.